La niña anda pero son de carretera, tiene la cantilla, tiene la cantilla y un problema es su cadera Ella tiene gargantilla, ella tiene un celular, ella se viste de doce en cabana, pero en la cama no se sabe en realidad Ella tiene gargantilla, ella tiene un celular, ella se viste de doce en cabana, pero en la cama no se sabe en realidad Y esta es la historia de Aurorita en la universitaria, la hija de papá, la niñita mi familia Que se enamoró de un hombre callejero, un farandulero muy mereo Se la pasaba especulando en su diario todo el día, tiene un problema que su novio no sabía Ella tenía una herencia de cara de su tía, y era que en la cama no se movía Ella tiene gargantilla, ella tiene un celular, ella se viste de doce en cabana, pero en la cama no se sabe en realidad Ella tiene gargantilla, ella tiene un celular, ella se viste de doce en cabana, pero en la cama no se sabe en realidad ¿Para qué te hace? 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 ¿Para qué Vamos a defender a las mujeres, pa' demostrar que ustedes sí pueden Vamos a tirarle un poquito a los hombres, pa' que no se asombre El tipo tiene dinerito, tiene una vida de muchachita Pero ayer su revista me dijo, que la tenia chiquita El tipo tiene dinerito, tiene una vida de muchachita Pero ayer su revista me dijo, que la tenia chiquita Ave María, por Dios, ella se hace la loca y el loco soy yo Ave María, por Dios, ya vengan los homeros que la niña se quemó Ave María, por Dios, ella se hace la loca y el loco soy yo Ave María, por Dios, ya vengan los homeros que la niña se quemó Ella tiene gargantilla, ella tiene un celular Ella se viste de doce en cabana, pero en la cama no se sabe mirar Ella tiene gargantilla, ella tiene un celular Ella se viste de doce en cabana, pero en la cama no se sabe mirar Es necesario que lo entienda Esto es pagueose Pero no te me arrependa Cabina Saludo para la competencia No es necesario decir los créditos Porque a ustedes nos conocen Llegó El tsunami Sencillamente Los que gobiernan este año El tsunami Tsunami Copiate No me entendiste Aceite Aceite Escucha esto Pa' que te deleite Aceite Aceite Esto es acento latino papi Ajá La fábrica Que mire una herencia De cara de su tía Este es nuestro record